de las estaciones de Transmilenio. Un hombre cuando se dirigía a la sede del SENA, donde estudia en la localidad de Chapinero. Buenos días, señora. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La niña iba para el SENA de Chapinero, le tocaba hacer una práctica ya. Ella me comenta que se subieron en la 77 al Transmilenio y al pie de la puerta habían dos hombres. Uno de ellos era un señor mayor de edad, el otro era un muchacho, un joven. La niña se sintió más segura al hacerse al pie del joven porque de pronto el señor más de edad le causó más miedo. Entonces ella se hizo al otro lado del señor, del otro muchacho. Cuando ella dice que ya iba, el Transmilenio iba andando, no tenía segunda parada, sino se demoraba siempre artico. Cuando ya el hombre iba acercándose a la estación de las flores, la niña dice que en una cuestión de unos 10 minutos él se sacó y empezó a restregarle en la piernita a ella, pues, el miembro. Entonces la niña se asustó, ella iba con una compañerita, la compañerita se dio cuenta también, ellas lo que hicieron fue cogerse entre la mano, se asustaron y pues la verdad se bajaron en la 77, gritaron policía ayuda y en ningún momento llegó la policía, en ningún momento llegó nada. Entonces, pues, a mí me parece muy el colmo de Transmilenio que es mucha sugestión de gente, o sea, es muy complicado y aparte de eso que no haya policía, que no haya ayuda, ella es una menor de edad y aparte de eso, yo la verdad nunca había visto esto en el transporte urbano, esto yo nunca lo había visto, entonces, pues, me parece muy complicado Transmilenio. Muchas gracias. Y la denuncia que se hace entonces a esta hora en la estación de las flores habrían ocurrido estos hechos, Carolina. Continúa usted con más noticias. Gracias, Ricardo. El presidente Santos le aclaró a las altas cortes el contenido de la reforma al equilibrio de poderes que cursa a trámite en el Congreso de la República. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, buscó el apoyo de las altas cortes para avalar el proyecto de equilibrio de poderes que se radicó en el Congreso de la República. Con el objeto de que las cortes tengan la oportunidad también de estudiar las iniciativas ahí contenidas, expresar sus puntos de vista, todo en aras de lograr el mayor consenso posible. Durante una visita protocolaria explicó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional los objetivos del proyecto legislativo. La paz requiere de unas decisiones difíciles, de unas decisiones donde las cortes van a tener mucho que decir. A su turno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Gabriel Miranda, afirmó que el alto tribunal recibió con satisfacción la visita del presidente Santos. El texto del proyecto fue repartido a cada uno de los magistrados de las dos cortes para analizar y debatir el contenido del proyecto en la sala plena de cada uno de los altos tribunales. En Noticias del Mundo se conoció el tercer caso de un norteamericano infectado con el virus del ébola en Liberia. Se trata de un médico oriundo de la ciudad de Boston. Un tercer caso de ébola es reportado por la Organización Mundial de la Salud. Se trata del médico Rick Sack, quien se encontraba en Liberia trabajando en el área de maternidad en el centro médico Elway. El presidente del centro médico informó que el paciente está en cuarentena en un hospital de la ciudad de Liberia al occidente de África y su pronóstico es reservado. La directora general de la Organización Mundial de la Salud advirtió su preocupación y dijo que el virus del ébola es una amenaza global, por lo que pidió ayuda a la comunidad internacional a que se unan a combatir la epidemia que según cálculos preliminares podría costar más de 600 millones de dólares. ¡Gracias! Gracias.